...un descanso después de su... ...lo intenta por aquella banda que bien con un pan en vez del centro... ...bueno, bueno, bueno... ...y el lleno a, ahí va el golpeo... ...y además son errores mayúsculos. Por cierto, hay gente que dice... ...ahora lo comentamos... ...ahí va la Juve, cuidado ese balón en el centro, atrás el remate... ...se me escapa la risa, se me escapa la risa... ...gol de la Juve que reacciona... ...marca Paulo Dybala... ...que bien puso la bota para rematar al primer poste... ...no pudo llegar ahora Matías Perín... ...muy buena acción de Vidal en Pjanic... ...2 a 1, como esta liga es siempre muy sufrido para la Juve... ...mucha carga física en pretemporada... ...que a largo plazo marca la diferencia. ¡Gol de la Juve! ¡Gol de la Juve! y a favor de la lluvia en una máxima puede equilibrar el partido cuatro goles en la primera mitad podrían ser cuatro, de momento tres ahí va Dybal, el remate gol inolvidable y Dybal imparable, era la manera de disparar este pedal y la Juventus que se vuelve a meter en el partido después de una primera parte donde hemos disfrutado como en pocos partidos Miguel Ángel ahí van a ver como le pegó a la pelota Dybala bien arriba y hacia aquel lado, hacia aquel carril Dybala, le desdobla cuadrado la pone Dybala, llega Higuaín en disparo ¡Oh! 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 ¡Vamos! Dimala es el goleador de la tarde que viene y sigh un duelo con cuadrado muy intenso nos lleva Aguaín aquí se busca el juego SEC la apertura de Aguaín Di Bala va a encarar a AJ le pegó a Di Bala col buzz recibió a Di Bala que recortó todo el mundo esperaba el centro el disparo al palo largo Le arreó el argentino al palo corto y para adentro, 2 a 4, colorín colorado, Alem Alegre, el partido se acabó con este gol de Paulo Dybala. Aparece la joya y quien está otra vez a la asistencia para Dybala, Higuaín, mira la posición, Higuaín que está más atrás de Mandzukic, Dybala, Dybala.